...elecciones que serán, ¿cuándo, economista? En ella, ¿cuándo? ¿Es en febrero? Ajá. En febrero, si mal no recuerdo. Ya, tanto vamos a la urna que ya hasta me equivoco, me confundo, no recuerdo. ¿Cuándo es que nos vamos a elegir presidente de la República? La hora, cu cu. Siete de la mañana, treinta y cuatro minutos, veintiséis minutos y las ocho de la mañana, veintiséis y las ocho. Vamos, vamos a las llamadas telefónicas, ¿qué le parece? A ver, ¿qué dice la ciudadanía si quieren votar por cada uno de ellos? ¿Usted qué dice? Perfecto, no hay ningún problema. Nos vamos a las llamadistas. Vamos a las llamadistas. A ver, vamos a ver por quién se... Cinco de febrero son las elecciones. El cinco de febrero es el otro año. Por estos cinco, si las elecciones fueran mañana, por estos diecisiete binomios que ahora sí ya son, no oficial, no sería oficial todavía, simplemente son elegidos por las primarias. En primarias. Oficial es cuando estén inscritos. ¿Y cuándo se puede inscribir? Creo que el treinta de agosto. Hasta el treinta de agosto hay chance para las alianzas. Después vienen las inscripciones, no recuerdo qué... La fecha de inscripciones, perfecto. Creo que las inscripciones un mes antes. No estoy seguro. Ya vamos a ver el calendario electoral. Pero bueno, vamos a ver, llámenos al 460-6624. 0-4, 0-4 de un celular, ¿no? 0-4, 4-60-6624. Y 0-4, 4-62-6503. 0-4, 4-62-6503. Por favor, nos pueden llamar y digan... Dan el nombre nomás, por favor, en honor al tiempo. Por cuál de ellos ustedes votarían. Ahí está la pantalla, los nombres de Radio Sucre. Y también lo pueden hacer a través del YouTube, por favor. A ver, por el 24. Buenos días, ¿por quién votaría? Buenos días. Buenos días, Tillería. ¿Por quién? Tillería. Tillería, ¿dónde está Tillería? ¿Qué número es Tillería? Aquí están, la 8. Tillería, muchas gracias. Por el 03, buenos días. Hola. Sí, ¿por quién votaría? 0-3. Buenos días, Daniel Novoa. Daniel Novoa es la 4. ¿Dónde está Víctor Araúl y San González? Daniel Novoa es la 7, ya. Daniel Novoa, muchas gracias. ¿Por cuál va? 24, por el 24. Buenos días. Hola, 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 hola. Sí, ¿por quién votaría? Sí, por Carlos Rabascal. Rabascal, ¿qué número es Rabascal? 12. La 12. No, esa es la Unidas, Isa. 12, Rabascal es izquierda o democrática. Ya, ya, correcto. Ya, por el 03, buenos días. Jan Topic. Jan Topic, ¿dónde está Jan Topic? Lista 23. Acá está, perfecto. Por el 24, buenos días. Se cortó el 24. Por el 03, buenos días. Pedro Granja. Pedro Granja. ¿Cuál está pedido? 17, es Partido Socialista. ¿Sabe qué? Me da el número, el 11, todo. No les puedo decir, porque si no... Ya, por el 24, buenos días. ¿Dónde está el 24? Topic. Topic, muy bien, muchas gracias. Topic, aquí está Topic. Por el 03, buenos días. Buenos días, licenciado. Daniel Novoa. Daniel Novoa, está en la 7 acá. Daniel Novoa, muchas gracias. Por el 24, buenos días. ¿Por quién? No le entendimos. Ya, por el 03, buenos días. 24, buenos días. Buenos días, Novoa. Novoa, muchas gracias. Por el 04, 24, buenos días. 24, buenos días. Isa. ¿Por quién? Isa. Isa, ¿dónde está? Isa 12. Isa 18, correcto. 12, ya. Por el 03, buenos días. Novoa, Novoa. Ok, muy bien, Novoa, dice el señor. Ya, por el 04, por el 24, buenos días. 24, 24, buenos días. Daniel Novoa. Daniel Novoa, muchas gracias. Por el 03, buenos días. Jan Topic. Jan Topic, muchas gracias. Por el, ¿cuál está? Por el 24, buenos días. 24, buenos días. 24, buenos días. Por el, ¿cuál está? Por el 24. Buenos días. Buenos días, por Novoa. Novoa, muchas gracias. Por el 03, buenos días. Se cortó el 03, por el 24, buenos días. Buenos días, por Jan Topic. Jan Topic, muchas gracias. Por el 03, buenos días. Buenos días, Daniel Novoa. Daniel Novoa, muchas gracias. Por el 04, 24, 24, buenos días. Buenos días. Topic. Topic, muchas gracias. Topic, dice, por el 03, buenos días. Novoa, Novoa. Novoa, muchas gracias. Por el 24, buenos días. 24. Sí, ¿por quién votaría? Víctor Arauz. Víctor Arauz, ¿dónde está Víctor Arauz? Don Víctor Arauz, está en el 4. En el 4, que es lista 4, precisamente, Víctor Arauz. Perfecto, por el 03, buenos días. Danielito. Uy, está loca. Cú, cú. Por el 24, buenos días. Buenos días, Daniel Novoa. Daniel Novoa, muchas gracias. Por el 23, por el 03, buenos días. Licenciado, buenos días, Daniel Novoa. Daniel Novoa, muchas gracias. Por el 24, buenos días. Buenos días. Buenos días, por el 24. Buenos días, Daniel Novoa. Daniel Novoa, muchas gracias. Por el 03, buenos días. Por Danielito Novoa. Muy bien, muchas gracias. Por el 24, buenos días. 24. Buenos días, desde Nueva York. ¿Por quién? Novoa. Novoa. Novoa, muchas gracias. Por el 03, buenos días. Buenos días, por Daniel Novoa. Muchas gracias. Por el 24, buenos días. 24. Cú, cú. ¿Por quién? General Arauz. Arauz. Perfecto, muchas gracias. Por el 03, buenos días. ¿Por quién? Novoa. Novoa, muchas gracias. ¿Por el, cuál va? Por el 20 para los 8. Por el 03, buenos días. Buenos días, por Daniel Novoa. Daniel Novoa. 20, 20, 20 y las 8. Por el 24, 24, buenos días. Hola, buenos días. Por Daniel Novoa, señor licenciado. Muchas gracias, ñaño. 19 y las 8, 19 y las 8. Por el, vamos a ver, 24, 04, 460, 66, 24, 0, 4, 4, 62, 65, 0, 3. Por el 24, buenos días. Buenos días. ¿Por quién? Richard Arauz. Richard Arauz, muchas gracias. Tiene voz de policía. Por el 03, buenos días. Por Daniel Novoa. Daniel Novoa, muchas gracias. Por el 24, buenos días. Se cortó el 24. Por el 03, buenos días. 03. ¿Por quién? Jan Topic. Jan Topic, muchas gracias, Jan Topic. Por el 0, 24, buenos días. Se cortó el 24. Por el 03, buenos días. Por el 24, buenos días. Luis González. Luis González. ¿Dónde está Luis González? Cinco. En la línea cinco. Lista cinco también. Correcto, lista cinco. Luis González. Por el 03, buenos días. Buenos días. Novita. Novita. Daniel Novoa. Perfecto. Por el 24, buenos días. Daniel Novoa. Daniel Novoa, muchas gracias. Por el, vamos a ver, faltan 18, 18, 18 y las 8. Ven 4, 60, 66, 24. 4, 60, 66, 24. 4, 62, 65, 03. Si llaman de celular por 0, 4, aumentando el 0, 4. Pueden llamar para ver por quién votaría con esta lista de primarias que ya tenemos. Por el 03, buenos días. Sí, buenos días. Por Daniel Novoa. Daniel Novoa, muchas gracias. Faltan 18 minutos para los 8. Por el 24, buenos días. Sí, buenos días. ¿Por quién? Por Topic. Por Topic, muchas gracias. Vamos a ver, 18 minutos para las 8, 18 para las 8 en esta muestra de esta mañana. 17 cayó palito, 17 cayó palito, 4, 60, 66, 24. 4, 60, 66, 24. Por el 24, buenos días. Daniel Novoa. Muy bien, Daniel Novoa, dice la dama. Por el 03, buenos días. Buenos días, por Daniel Novoa. Daniel Novoa, muchas gracias. Por el 24, buenos días. Se cortó el 24, por el 03, buenos días. Novoa. Novoa, muchas gracias. Por el 24, buenos días. 24. Buenos días. Daniel Novoa, buen día. Daniel Novoa, muchas gracias. Por el 03, buenos días. Daniel Novoa. No me grita que no soy centenado. Por el 24, buenos días. 24. Daniel Novoa. Daniel Novoa. Ay, Dios mío, como gritan. Por el 03, buenos días. Buenos días. Sí, ¿por quién? Por nuestro presidente, Daniel Novoa. Muchas gracias, señora. Por el 24, buenos días. Por el 03, buenos días. 24, buenos días. 24. Hola. ¿Por quién votaría? Por Daniel Novoa. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién más? Por el 03, buenos días. Hola, buenos días. Sí, ¿por quién votaría? Por Daniel Novoa. Daniel Novoa, muchas gracias. Por el 24, buenos días. Se cortó el 24. Vamos a ver. Por el 03, tampoco. 16, 24, buenos días. ¿Por quién? Daniel Novoa. Daniel Novoa, muchas gracias. Por el 03, buenos días. Buenos días, Daniel Novoa. Muchas gracias, mi querido amigo. Por el 24, buenos días. Se cortó el 24. Vamos a ver. 15, 15, 15 para los 8. Finalín. 24, la última. ¿Por quién votaría? 24. Se cortó. Finalín. Vamos a ver. 10, 20, 30 y 4. Tiene Novoa. Vamos a dar números. Después sacamos que va a ser bastante. Nos vamos a demorar aquí con los porcentajes economistas. Ya. A ver. Víctor Arauz tiene 3. Luisa González tiene 1. Oye, rarísimo lo de Luisa González en esta muestra. No. Raro, raro, raro. Daniel Novoa, 34. 10, 20, 30 y... No, 33. Cuidado, me equivoqué. 33. 33. 10, 20, 33. Ya. Felipe Tillería, 1. Carlos Rabascal, 1. Pedro Granja, 1. Leonidas Isa, 1. Jan Topic, 7. ¿No es cierto? A ver, me suma economista. Yo le dicto. Ya, lo tiene ahí la calculadora. Faltan 15, 15, 15, 14 minutos y las 8. 3 más 1 son 4. Más 33. 4, 33, 37. Ya. Más 1, 2, 3, 4. Más 4. 41. Y más 7. 48. 48. Llamadas se han dado desde las 7 y 35 hasta las 7 y 45. Esto es una muestra nada más, no es una encuesta enorme ni nada, sino una muestra, mi querido economista. Pero antes de los porcentaje economista. Hablemos de los números. Primer lugar tendría Daniel Novo en este caso, con 33, no 33%, sino 33 llamadas a favor de él. Vamos a ver si nos saca también la de YouTube para tener un dato ahí. De ahí vendría Jan Topic con 7, mi querido economista. Con 7. Tercer lugar en esta muestra estaría Víctor Arauz con 3 llamadas a favor de él. Y los demás, que son Luisa González, Tillería, Carlos Rabascal, Pedro Granja y Leonidas Giza Pachacuti, tienen cada uno 1, 1, 1, 1, 1, mi querido economista. Carlos Rabascal, Luis Felipe Tillería, tendría 1, 1, 1, 1. Esto si las elecciones fueran ya, mi querido economista. Pero lo que nos llama la atención terriblemente en esta muestra es el caso de Luisa González. De 48 llamadas, solamente una a favor de ella, mi querido economista. Sí, llama la atención. Llama mucho la atención, ¿no? Sin duda. Mire, con esto ya se ha abierto totalmente el abanico. Por José Serrano, nadie. Por José Escala, nadie. Andrea González, nadie. Por Henry Krofle, nadie. Tampoco social cristiano, ni uno. Rarísimo. En esta muestra. Daniel Novoa, 33 ya. Iván, Juan Iván Cueva, nadie. Por acá, Iván Saquizela, nadie. Francisco Tabaqui, nadie, mi querido economista. Henry Cucalón, tampoco. Y Eduardo Sánchez, tampoco, mi querido economista. ¿Qué le parece? Tampoco Pedro Granja, tampoco Juan Iván Cueva, ¿no? Candidatos que están. Pero mire lo que nos llama terriblemente la atención. Es que... Gente nueva, pero vieja, como el caso del Partido Social Cristiano. Y el caso de esta muchacha, Luisa González. Ella uno, el Social Cristiano, nada. Cero en esta muestra, economista. La dispersión también. 17 candidatos. Hay votos que son cautivos, ¿no? Y en eso es que llama la atención que pocos se hayan pronunciado, ¿no? Pocos se hayan pronunciado, por ejemplo, por Revolución Ciudadana y por el mismo Partido Social Cristiano. Así es. Miren cómo son las cosas. Jan Topic, que estuvo con el Partido Social Cristiano en la elección anterior, se va a Suma, me parece, sí. Suma, sí. 23. Pero él lleva a sus adectos de acuerdo a esta encuesta. Sí, a esta muestra. Sí, a esta muestrita. Ya. Y Henry Kronfle, cero polito cero. Cero polito cero, que nos ha llamado terriblemente la atención. Ahora, mire, economista. Si usted ve este número, que son 17, vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ocho candidatos nomás se han pronunciado por ocho candidatos. Los demás ni existen. Exacto. La mitad prácticamente, menos de la mitad. Fuera de la mitad sería ocho y medio, ocho y medio. Bueno, pero póngale menos a la mitad. Con menos candidatos en elecciones anteriores, con menos candidatos, esa dispersión también se ha dado. Con candidatos que no son ni siquiera de relleno, que no sacan ni el 3% de votos, es muy, muy difícil. Y en esta elección, si se mantiene, si no se dan alianzas o cosas por el estilo, con los 17 candidatos va a ser exactamente lo mismo. Ahora, hay una situación dentro de lo que estamos viendo aquí, mi querido economista. Ya vamos a sacar los porcentajes después de un momento. Hay una situación. Si usted ve esto, mi querido economista, las encuestas científicas, que yo les llamo, les dan a una serie de candidatos, precandidatos en esos momentos, menos del 4%, que prácticamente aquí vendría a ser los que tienen uno. Aproximadamente, ya vamos a sacar los números a ver qué sucede exactamente en el porcentaje. Nos ha llamado terriblemente la atención. Ahora hay una gran verdad. Esto recién se definió el día sábado. Hoy es el primer día que salen ya oficialmente. Todos los ganadores de las primarias no son candidatos oficiales, la hora economista. Siete de la mañana, cincuenta minutos, siete de la mañana, cincuenta minutos, diez minutos y las ocho. No son candidatos ya inscritos y aceptados por el Consejo Nacional Electoral. A ver, a propósito de eso, las inscripciones de las candidaturas serán desde el 13 de septiembre hasta el 2 de octubre. Ya. ¿Qué ocurre con todo este cuentito? De que hay mucha agua que correr todavía. ¿No es así? Hay mucha agua que correr. Correcto. Pero en este primer día que se conocen 17 partidos políticos que en sus primarias ya tienen sus candidatos ya del partido político, aún no aceptados por el Consejo Nacional Electoral. Realmente la gente se ha pronunciado de esta forma en esta muestra aquí a través de Radio Sucre, FM, AM, mi querido economista. Es increíble. Partidos que en su momento han tenido una fuerza realmente arrolladora. Hoy nada. Como el Social Cristiano aquí en Guayaquil. Nadie votó por el Social Cristiano. Henry Crawford con Doña Dayana en este primer día, ¿no es cierto? En cambio, por el otro de Andrea González, Revolución Ciudadana, una sola persona, una sola. Nos llama la atención porque usted sabe que siempre estamos haciendo este tipo de muestras y algo sale, ¿no? Y según esta muestra, a segunda vuelta, ¿no habría ni segunda vuelta? No, no, pues, uh, esto es choclón. Con esta muestra no habría ninguna, ninguna, ninguna segunda vuelta. Daniel Novoa, de 48, tiene 33 personas que dijeron Daniel Novoa. 8, 8, 8 para las 8. 33 de 48, si no estoy equivocado, son 62%. A ver, saque usted por allá. 8 minutos para las 8 de la mañana, 8, 8 minutos y las 8 de la mañana. Realmente una tremenda sorpresa esta pequeña muestra, mi querido economista. 68.75%. ¿Cuánto? 68.75%. Ya es presidente. Con este porcentaje. 33 de 48, ¿no? Sí, señor. 33 de Borrego de Nueva. Segundo le repito nuevamente todos los números. 68.75. No, no, con los 33. Ya, y póngamelo a Jan Topic que tiene 7. Jan Topic, 7. Él representa el 14.58%. Jan Topic, 14. Punto 58%. Ya, y de allí vamos viendo los de tres. Tres que tiene Víctor Arauz. Tres tiene Víctor Arauz. Tres tiene Don Víctor. 7, 7, 7, 7 minutos para las 8. El 6.25%. 6.25%. 6.25%. 6.25%. 2.08%. Serían todos, ¿no? Claro. Todos los de uno. 2.08. A ver, déjeme ver acá. 2.08. 2.08. La obra economista. 7 de la mañana. 54 minutos. 6 minutos y las 8 de la mañana. 6 minutos y las 8 de la mañana. Ahora sumemos. Para ver si nos da el 100%. Vamos. Vamos. Póngale 2.08 por 5. 1, 2, 3, 4. Espérate. 2.08 por 5. 6 y 54, 6, 6, las 8. 10 más 4, 10.4 más. Ya, más 6, 25. 6.25 más. 68, 75. 68, 75. Y más 14, 58. Y más, perdón, un segundito, 14. 58. 58. Igual, 99.98%. Ahí está. 100%. Qué bárbaro. Repetimos, mis queridos amigos. Si las elecciones fuesen mañana, 5 para las 8, 5 para las 8. Si las elecciones fuesen mañana, el presidente actual, Daniel Novoa, a la reelección, no va a la reelección. En esta elección sería. Estaría ganando con el 68.75%. Y pare de contar. No habría segunda vuelta. Ganaría en una sola. Hasta aquí. Si en un momento dado. Ah, no. No habría segunda vuelta, definitivamente. Vamos a ver qué pasa con el transcurrir de los días. Nos ha llamado, repetimos nuevamente, poderosamente la atención que el Partido Social Cristiano nos sacó una sola persona. Una sola persona. Como que no están de acuerdo con el presidente de la Asamblea, Kronfle, que vaya a la candidatura, mi querido economista. Y Luisa González, que también se supone que es el plato fuerte del correísmo. Una sola persona. Nos ha llamado la atención terriblemente. Y en los que han salido un poco después del presidente Novoa, es Jan Topic, que sacó siete llamadas. Y Arauz con tres. Los demás, una, mi querido economista. ¿Qué le parece? Y sorprendente, sí, sin duda alguna. Sorprendente estos números. El candidato Daniel Novoa, Borri, va de nuevo para Carondelet. Nosotros, hasta aquí. Nosotros, le digo sinceramente, no nos esperamos estos números. Esperamos que gane Daniel Novoa definitivamente, porque esa es la tendencia que está en estos momentos. Pero así abrumadoramente, después que se hayan elegido ya las primarias en los diferentes partidos. Realmente es increíble. Dios quiera que no pase nada. Claro. Yo creo que ni el candidato Novoa esperaba estos resultados. Con esta muestra. Vamos a ver después de unos días qué pasa. Vamos a ver cada qué tiempo hacemos estas muestritas. A ver cómo se desempeña la ciudadanía. Si con los candidatos que todavía no habla ninguno. Poco a poco ya se los comienza a conocer, a conocer, a conocer qué es lo que pasa. O sube más Novoa o baja, mi querido economista. Cuestión, como usted dice, bastante agua abajo del puente. Sí, falta mucho, falta un tiempo todavía. La hora economista. Siete de la mañana, cincuenta y siete minutos, siete de la mañana, cincuenta y siete minutos, tres minutos y las ocho de la mañana. Tres minutos y las ocho de la mañana. Y acá, ¿qué pasó con el YouTube? No llamó nadie al YouTube. No participó nadie. No tenemos nada en el YouTube. ¿Qué pasó con el YouTube? La hora economista.